Bicicleta, bicicleta, yéndome al party en la bicicleta Bicicleta, bicicleta, yéndome al party en la bicicleta Le pasé un trapito pa' que quede cheta Y un porta equipaje pa' llevar la eña En la bota man con broche de madera Si no se me ensucia, que, que, que Bicicleta, bicicleta, yéndome al party en la bicicleta Bicicleta, bicicleta, yéndome al party en la bicicleta Yo me voy en bici porque quedas cerca Pa' poder llevarte, le implé las ruedas Toca viento norte bajo las estrellas Vamos que esa joda